El Parque Federal es un espacio que todavía tiene mucho que concretar, hay un espacio público tan importante, tiene cuestiones pendientes realmente graves, entre ellas la consolidación del borde vial, como calle Luciano Torren, que aún no está definida, el mejoramiento general de toda la trama vial que la circunda, recuperar espacios que están degradados dentro del parque, como el galpón central, y cuestiones que se van dando coyunturalmente, como la cuestión de la seguridad, por ejemplo, que tiene que ver con el agravamiento de hechos que se han venido dando estos últimos tiempos, sobre todo desde que hace dos años se retiró la Guardia de Seguridad Municipal. Eso generó un deterioro visible, creciente, en las cuestiones de seguridad del parque, que si bien no se ha formalizado muchas veces en denuncias concretas ante la policía, y por eso no se le ha encendido, según nos decían en la reunión de la semana pasada, desde la policía, el tema de la alerta por lo que pasa en el parque, sí hay muchísimas denuncias informales personalmente a través de la página de Facebook, por correo electrónico, en fin. Es un tema para que la municipalidad haga su parte y la policía, la provincia también, obviamente, para garantizar condiciones en que la gente pueda disfrutar del espacio público con ciertas garantías, seguridad, iluminación, las cuestiones que son básicas para poder aprovechar estos espacios. Y las otras cuestiones que mencionabas, el tema del Procrear, que recordemos no se construye en el parque, sino frente al Parque Federal, frente al borde este, que es Calle Belgrano. Bueno, también tomamos conocimiento de lo que se estuvo anunciando. Nosotros entendemos que se va a urbanizar todo ese frente este del parque, pero venimos pidiendo desde hace mucho tiempo que una manzana, o parte de una manzana que quedaría más cerca de la redonda, la última manzana entre Calle Martín Zapata y Agustín Delgado, se disponga para edificios públicos de servicio. Por ejemplo, el edificio de la Escuela Secundaria República de Nicaragua, que lo tiene pendiente hace tiempo y que además fue aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante en el año 2010, en la sección del Consejo en los barrios. La sección del Quinta Policía, que tampoco tiene una sede adecuada a los tiempos, que alquiere una casa desde hace muchos años en la Calle Salvador del Carril, y también porque no el Policlínico Vecinal, que si bien le han hecho algunos arreglos en estos últimos años, sigue siendo un efector de salud primaria muy importante en la zona, que teniendo en cuenta la cantidad de vecinos que van a venir a vivir a la zona del Parque Federal puntualmente por el Procrear, es importante pensar en los servicios que esa gente va a tener y toda la zona en los próximos años. Entonces creo que es la oportunidad de que una parte de los terrenos se destine a esos servicios públicos esenciales, estamos hablando de salud, de educación y de seguridad.